wow vean lo que tenemos por aquí son unas ricas habas fritas vean este es el empaque las conseguí en una tienda latina la verdad es que no había visto que vendieran habas aquí en eeuu si las he visto pero así como secas nada más pero así habas fritas no las había encontrado y ahora que se encuentra pues me compré esta bolsita las voy a estar preparando por aquí en este bowl este es mi bowl guatevanteco miren qué bonito voy a estar poniendo estas habas no les voy a quitar la cascarita ahorita sino que hasta que me las esté comiendo ya se me hace agua la boca solo de pensar cómo las voy a preparar me voy a poner un poco de limón por aquí este bowl para que pueda ponerle bien el limón solo le voy a poner la mitad de este limón porque está bien grande y salió bien jugoso así que no necesito ponerle más limón y le voy a estar agregando también este chile que es parecido al tajín solo que este pica menos que el tajín también se llama chile limón así lo conseguí aquí en la tienda y le da un rico toquecito picante le vamos a poner un poquito más de sal y creo que es todo porque no tengo otra cosa le pudiera echar no sé chamoy o pepita molida también que rico pero así simples están bien ricas este chile limón le da un rico sabor como picoso pero no tanto están riquísimas de verdad se me hace agua la boca estoy re contenta de haberlas encontrado y así es como yo las preparé cómo las preparan ustedes cuéntenme aquí en los comentarios hasta pronto bye un saludo